Música 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 Muriendo Subida a tope Hasta acá está la bandera Ahora voy para allá Para el lado del del Valle de los Campinos Quiero llegar por abajo Al lado de Vespucio Para el cruce de San Martín Pero por el lado del cerro Me voy a ir por toda la liga Bordeando para allá para devolverme Por un circuito que hice una vez con el Jacobo Que creo acordarme Si no por donde sea nomás Ideal me voy a tirar Pura imágenes buenas Y voy a hablar poquito Espero hacer algo corto pero bueno Seguimos Música 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 Se tomaron el cerro Se tomaron todo el cerro Así son estos inmobiliarios ¿Qué? ¡Caro! ¡Suscríbete al canal! ¡Caro! Hola Hola Esta es la calle San Martín Con Vespucio Como ven se tomaron todas las inmobiliarias Se adueñaron de otros subterrenos Van a hacer casas, departamentos y todo esto se une acá parece con el valle Así está la cosa hoy en día Unidos con el valle Voy a ver hasta donde llega esta calle Si tiene salida para allá Para el cruce Si no más tienes que devolvernos Ah, creo que allá se termina la parte de cemento Vamos Esta es toda la basura que esconde el baño argentino Mira que los neumáticos Vamos 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 Cerro Cerrito por allá Voy a agarrar aquí para arriba Para lo que me pille nomás Y a fluir Esta es A fluir No 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 ¡Vamos! 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 ¡Satánico! ¡Ah! 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 De ladito Cuando no se pueda para arriba De lado ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!!! ¡Jala! ¡Vamos! 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 Por acá Por aquí hay huella, por acá hay huella Ahora ha jugado el camino ¡Uhhh! ¡Ay hombre! Igual nomás ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Gracias por verlo! ¡En serio! ¿Qué ha subido esto ahora? ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene ahí? ¡Suscríbete! 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 Hay que regular para la última subida que queda Lo importante es dar respiración en este caso ¡Suscríbete! 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 ¡Viene para allá las letras! ¡Juego más chugo! ¡Es lo que queda! ¡Quiero matar el día haciendo esa! ¡Pase al menos 20 metros acá en el rank! ¡Del nivel pero brutal! ¡Nos fuimos! ¡No! ¡No puedo llegar! ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡Mortal! ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!